Valora a tu esposa Un hombre preguntó a un sabio, si debía quedarse con su esposa o su amante El sabio tomó una rosa en una mano y en su otra mano un cactus, y le preguntó al hombre Si yo te doy a escoger una de las dos, ¿cuál eliges? Y el hombre sonrió y dijo La rosa, es lógico El sabio respondió A veces los hombres se dejan llevar por la belleza externa, o lo mundano, y eligen, lo que brille más, lo que valga más Pero en esos placeres no está el amor Yo me quedaría con el cactus, porque la rosa se marchita y muere El cactus en cambio, sin importar el tiempo o el clima seguirá igual, verde con sus espinas Tu mujer, conoce tus defectos, tus debilidades, tus errores, tus gritos, tus malos ratos y así está contigo Tu amante, conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad, y tu sonrisa, por eso está contigo Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades, y deja tu comentario